Gracias. Ojos a dientes, dulce mirada, mi vida entera va dedicada a tu pesar. Y el árbol cielo de tu figura va cabalgando con la locura a tu pesar. Ángel caído, tus alas se han ido y tu pelo entristecido a tu pesar. Ángel caído, tu cara arrugada y tus ojos malheridos a tu pesar. Daniel Flacco. Ángel caído. Ángel caído, tus alas se han ido y tu pelo entristecido a tu pesar. Ángel caído, tu cara arrugada y tus ojos malheridos a tu pesar. ¡Ay, Lucas! ¡Ay, Lucas! Ángel caído, tus alas se han ido y tu pelo entristecido a tu pesar. A tu pesar, a tu pesar. A tu pesar, a tu pesar. Gracias. Muchas gracias. Pues Rubén Espinosa. Todo un arte tenerlo aquí en una noche más. Mucha suerte, chicos. Que vayan muy bien. Muchas gracias, chicos. Este es vuestro programa. Con tan solo un mail ha sido muy fácil. Aquí están con nosotros. No sabemos si somos los mejores, pero somos diferentes. Una noche más. Chao. Gracias. Chao. Chao.